No, no, no mi infancia, mi infancia parce Hola que tal parceritos, bienvenidos a un nuevo video para este canal parceros Que mas, como estan, que se cuentan, nada chicos Hoy les traigo un video muy interesante porque vamos a reaccionar Un video que me encontré por internet que es muy muy interesante Porque todavía no lo he visto, lo vamos a ver juntos, toditos, los dos ahí pegaditos No, mentira, chicos, nada, vamos a ver, vamos a reaccionar a un video que es Reaccionando doblajes latino versus españoles Nunca he visto un video de este tipo, me gustaría verlo en directo a ver que tal Así que nada chicos, acompáñenme, nada, suscríbanse en el like a eso, vale Dale like El video esta bueno, va a estar bueno Todavía no lo he grabado Estas maricas No, ey Esa sombra que pedo, parece una vulgaridad Y tengo esa vaina Ya que hue madre, ya que he grabado, yo no me voy a poner a grabar más nada Vamos pa allá perro Y nada chicos, aquí estamos Soy pobre Así que si nos zampan Si nos zampan la, como se llama Si nos zampan, eh, publicidad Toca aguantándola Porque este canal todavía no tiene para pagar Eh, YouTube Premium Así que, nada chicos, vamos a ver este video Un canal que se llama Datos Hex Que nos dio este, pues Nos puso este video, vamos a verlo, a ver que tal No, 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 no mi infancia Mi infancia Mi infancia, parce Vamos a seguir escuchando Si escucharon eso Mi infancia No, obviamente no tengo nada contra El idioma castellano O sea, como lo hablan en España No tengo nada en contra con ello Solamente Voy a bajar aquí un poquito Solamente que marica Yo estoy acostumbrado a escuchar Dragon Ball Z Que está Krillin con su voz Y Freezer Si vieron la voz de Freezer ¡Quienzan! El Quienzan ¡Ja, ja, ja! ¡Disco Infernal! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! El Quienzan de Krillin Se llama Disco Infernal No lo puedo creer Mi perro ¡Fue madre! Bueno, no importa Disco Infernal Toda la vida Lo conocí como Quienzan Ahora va a ser la Genkidama ¿Qué? ¿La Genkidama? Sí, la Genkidama Es una técnica muy especial Que le enseñó Kaiosama ¿Eh? ¿Prepara un nuevo ataque? Imposible Está muy débil Ya sé lo que va a hacer Va a intentar el famoso ataque De la Fuerza Universal ¡Qué caro! ¡Uy! La Fuerza Universal Es la Genkidama, mi perro La Genkidama La Genkidama La que mató a Majin Buu La que le tiramos a Vegeta La que le tiramos a Freezer ¿Roto? ¿Ese es nombre para un Saiyajin? Os conocéis No formarás parte De los guerreros del espacio ¿Los Saiyajin? No son Saiyajin Sino guerreros del espacio Dios mío O sea que son Cuando se transforman En Super Saiyajin Son Super Guerrero del espacio Entonces espera un poco más Primero déjame terminar Con este chiquillo Dios Un poco de paciencia Pronto te tocará a ti Primero aplastaré A este mosquito No Ese Freezer de allá Habla como Jairobe El de acá ¿Sí o no? No sé Marica que raro Se escucha rarísimo O sea si yo escucho Esa serie en español Dios Aunque No O sea Debo aceptar Debo aceptar Que a mí el castellano Me gusta O sea Ver series en castellano Me gusta ¿Saben qué serie me gustó Ver en castellano? En español de España Me gustó mucho Game of Thrones No sé Me gustó mucho Utilizaba muy bien el lenguaje Pero acá es como muy No sé Es raro Es raro Al cambio en latín Es como un poco más No sé Tiene un poco más De fuerza Ojo No estoy criticando Pero tiene un poquito más de fuerza Yo soy Un amante de la justicia Soy el gran Sayaman Me presentaré Ta 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 Soy el guerrero intergaláctico Cuando abro mi capa El delincuente escapa Ta 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 El guerrero galáctico No Me presentaré Y marica Parece que estuviera Envocando al diablo Parse Pero Se siente raro No Díganme ustedes Los latinos Díganme ustedes Si no se escucha raro O sea Obviamente Es su forma Pues de De traducirlo Al español Latino Pero para mí Se escucha raro Estoy reaccionando Un video Donde ponen La parte latina En la parte española Califiquen ustedes Ustedes mismos Califiquen Que tal les parece ¡Socu! Pequeño Zen Pequeño Zen Eso estuvo muy divertido ¿Sí? Muy divertido ¿Sí? ¡Cacu! ¡Cenosito! ¡Arriba! Ha sido un torneo Muy divertido Ha sido fantástico No esperamos Debo aceptar Que la nueva versión De Dragon Ball Z Super Se escucha diferente La traducción ¿Ustedes qué opinan? O sea Si vieron cómo se escucha La voz de Boku Cómo utilizan las palabras Y todo No es tan diferente Es que antes había Cómo es error de traducción No sé ¿Están con eso? ¿Seguro? ¿Estás seguro de tu deseo? ¿Estás seguro? Sí vieron O sea No se escucha mal Se escucha Se escucha bien O sea Me gusta Me gusta porque es como más moderno No es como antes Que es muy raro ¿Qué de aquí? Ustedes solo me estorban ¿Acaso quieres que todos mueran? No discutas De nada sirve que te quedes aquí Ya hay demasiadas víctimas Ya hay demasiadas víctimas El cambio de Boku La voz de Boku Parse La tina Esa es poderosa Cuidado Krillin ¿Qué pasa contigo? No te muevas ¿No ves que te voy a matar? Cuidado Krillin Se dieron cuenta En una dice Cuidado No te muevas ¿Crees que te voy a matar? Le dice Freezer a Krillin Y miren lo que hace aquí Se ríe Se ríe En vez de hablar Se ríe Hemos descubierto algo Ay ¿Qué pasa? Ay ¿Qué pasa? Krillin No 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 Krillin Ya basta Freezer ¿Ahí? ¿Ahí? Intenta bajar No puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Traidor Estás atacando a sangre fría ¿Cómo así? ¿Qué traidor? Estás atacando a sangre fría Juzguen ustedes mismos Parceros Pero no lo puedo creer ¿Cómo se cagan De esa traducción De esa forma? O sea Respetándolo ¿No? A muchos les habrá gustado Perdonen No se van a ofender Si son de España Ni nada ¿No? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Memo Eres un necio Pero se escucha mejor O sea Pueden decir lo que sea Que se escucha súper bien O sea Eso sí es verdad Se escucha súper bien Cargaré de él ¿Qué esperas Bobo Maricón? Date prisa ¿Qué esperas Bobo Maricón? Le dijo Le dijo Bobo Maricón No Creo que le ha dicho Bobo Maricón ¿Qué esperas Bobo Maricón? Bobo Maricón No sé qué le dijo Pero parece que le hubiera dicho Bobo Maricón ¿Qué esperas Bobo Maricón? ¿Qué esperas Bobo Maricón? Bobo Maricón De prisa Es tu obligación Encontrar a dos peleadores Para su equipo ¿Podéis contar conmigo? Por supuesto Rápido Como responsable ¿Qué eres? Tendrás que buscar A los otros dos Muy bien Esta traducción sí me gustó Sí vieron Esta es esta mela O sea ¿Escucharon cómo Escucharon cómo lo dijo? Creo que lo dijo Hasta mejor que en latino Lo dijo hasta mejor que en latino Parce Ha mejorado mucho La traducción española Se le nota muchísimo Muchísimo En los de Dragon Ball Z Super Juzguen ustedes parceros Juzguenos ustedes Muchas gracias parceros Gracias por este video Está en dos partes Así que continúen la que viene Te quiero Nos vemos en otro video Gracias por el apoyo parcero Te quiero Mío Latino Latino